¡Muy buenas a todos, queridos amigos de Dices Tú Que No! Esta semana os traemos una tosita de bacalao súper fresca. Esperamos que os guste. ¡Hasta ahora! Los ingredientes que vamos a utilizar son Rebanadas de pan Bacalao ahumado Guacamole Y tomate rallado Bienvenidos una semana más a Dices Tú Que No, bienvenidos a vuestra cocina Y como hemos dicho al principio, vamos a hacer una tapa muy rica, muy sencilla, con tres ingredientes, nada más. Lo primero que hemos hecho ha sido coger nuestras rebanadas de pan Y las hemos tostado un poquito. Yo en este caso he utilizado, bueno, voy a utilizar un pan con semillas de pipa y semillas de amapola y demás Que a mí me gustan, los cuales con multisemillas mucho para hacer tostas, para desayunar y demás Y es el que voy a utilizar en este caso. Que vosotros queréis utilizar otro tipo de pan, una hogaza, una barra normal, una chapata, pues va estupendo. Bien, pues nada, lo primero que hacemos, hemos dicho que esto está en el pan. Lo segundo, vamos a coger un poco de nuestro guacamole. Podéis ver la receta de guacamole que tenemos hecha en el canal, que os la pondremos por ahí arriba. Y lo extendemos bien por nuestra rebanada. No os importe que tenga buena sustancia, porque lo bonito de esto es el contraste de sabor. Vale, y lo siguiente es poner nuestro bacalau ahumado en este caso. Podéis utilizar bacalau ahumado, podéis utilizar sardina, que también le va estupendo a este tipo de tosta. Podéis utilizar cualquier ahumado, pero el bacalau y la sardina, la verdad es que van que ni pintados. Y nada, ponemos la rojita de bacalau ahí. Y lo siguiente que utilizaremos es un poco de nuestro tomate rallado. Yo lo que hago cuando rayo el tomate es echarle un pelín, un pelín, un pelín, un pelín de azúcar. Le echo un pelín de azúcar al tomate para quitarle un poquito la acidez y nada más. Entonces, cogemos, echamos un poquito de la pulpa por aquí. Un poquitín de pulpa. Y ya tendríamos nuestra pedazo de tosta. Podéis recorarla si queréis, con un poquito de cebollino picado, la rama de cebollino aquí entera, como queráis. Pero nuestra tosta ya estaría hecha. ¿Veis qué rápido y qué sencillo? Dices tú que no puedes hacer una tosta para un entrante con los amigos, para picotear un poco al mediodía. Pues aquí la tienes. Lo que decimos siempre, cocinar, hacer felices a la gente, disfrutar de la cocina. Suscribíos a nuestro canal, que lo pondremos ahí al final. Visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Si queréis mandarnos cualquier cosa, recetas, fotos, consejos, lo que queráis. Turecetas, arroba, dices tú que no punto com. Que lo ponemos por aquí. Y visitar nuestra página web, www.dicestuqueno.com Pues nada, vamos a disfrutar de este pedazo de tosta, con un vermucito. Y nos vemos en la siguiente. Hasta otra amigos, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!